Las Canarias con Nicky Jancho Te beso toda, te acaricio toda, dale mapamatoa que se la moda Porque tú no inventes, póngale la caliente, yo sé que tú siempre de mí estás pendiente A ti te gusta como a yo me veo siempre, y más te gusta pa' que mi cuerpo caliente Yo soy la nena que tiene sangre caliente, yo soy canaria pero le meto foliente Tú quieres tener que me frente a la gente, pues te digo, a mí no inventes Te gustaría besarme, también apretarme, yo te digo, no inventes Te gustaría enamorarte y también casarte, yo te digo, no inventes Yo soy tu hombre, el que te calienta, te placer, yo soy tu hombre Quiero que te beses, quiero que te toques, yo soy tu hombre El que tú no quieres entender que soy tu hombre Yo soy tu hombre, yo soy tu hombre El que te calienta, te placer, yo soy tu hombre Quiero que te beses, quiero que te toques, yo soy tu hombre El que tú no quieres entender que soy tu hombre, yo soy tu hombre Te beso toa, te acaricio toa, dale mapamatoa que se la moda Si esa es la moda pues papito ni lo intente, tu no me engañas con me tiras potente El amor tuyo, el corazón ya ni lo siente, ahora en mi vida eres mala serpiente Yo no soy boba, yo no caigo en tus redes, no vemos el cajineros, muchos placeres No me gusta sacar eso de tu mente, pues te digo papi no inventes Te gustaría besarme, también no retarme, yo te digo no inventes Te gustaría enamorarme y también besarte, yo te digo no inventes Hoy no soy tu hombre, el que te calienta de un placer, yo soy tu hombre Quiero que te beses, quiero que te toque, yo soy tu hombre El que tú no quieres entender que soy tu hombre Yo soy tu hombre, yo soy tu hombre El que te calienta de un placer, yo soy tu hombre Quiero que te beses, quiero que te toque, yo soy tu hombre El que tú no quieres entender que soy tu hombre, yo soy tu hombre Te beso toa, te abrigo toa, te acaricio toa, dale más palma toa que se la moda, te beso toa, te abrigo toa, te acaricio toa, dale más palma toa que se la moda. Esto sí que va a doler, las gemelas, ya tú sabes, 40 entre las dos, Nicky J, la que sepa, de la tonta, cerrado, reggaetón, desde Puerto Rico y España, ya tú sabes cómo va Nicky J, yo, las canarias. Papito, no inventes, ni conmigo, ni con ella.